No sé, es que le puse una tarjeta gráfica nueva y todavía detecta como si tuviera la anterior ¿No reseteaste eso? ¿Le cambiaste algo adentro? ¿Por qué no la desarmas y la voy a desarmar? Que me da hueva Están aquí, mira, se autodescubrieron solos ¿Qué pasa si no le pones la pasta térmica? Se quema, explota, no te creas, el procesador llega a un límite de 200 grados y truena, o más Pero los nuevos procesadores, por ejemplo mi I7, llega a tal temperatura y se apaga la compu para protegerse solita ¿What the fuck? O sea, si no le pongo... Es el grado de pulición del agua Esta cosa puede llegar a 300 o más ¿Vas a cocinar algo más o qué onda? Una chuleta en el procesador, sí, enrique Me lo robaste Me lo robaste Me lo robaste No hay un yes sir, no un follower Me moriré de hambre Bueno, le come su chocolate a Patricio Me moriré de hambre Replicador activado Paso un poco Es una con el Patparexio Si, que pasa Activando el drone Me disparran No, me están dando ataques de lagastos Justamente con este pasillo 162 de ping Normal Siento que es el universo Yo me pasé por todo el mapa Y solo en este pasillo me dio la Te imaginas El universo quiere que no pase por allá Cargas de racismo Dice Aseguren la sala y protejan el biocontenedor Anda alguien paseando No, ese maestro está a la mitad Pasa, pasa, pasa Eso es eterno, eso ya Casi, eh Casi, pon arriba y te da el Cargas de racismo Yyy, me he pasado de otro lado No, me fijé No importa De otro lado, no, 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 ahí no, ahí no Racismo, racismo No, atrás, ve a otro lado Andale ¿Y no hay? No Obvio no What the fuck Y cómo ande Ay, ay, ve a ver ¿Qué es eso ya? Tú se andas paseando Se andas dando un rol Ah, tiene el tronquito Ese kawaii ¿Velo? Ay, ve a ver Deja de correr Queremos el tronquito A ver Ah, si yo quería esa cosa Cuando el tronquito explota ¿Te acuerdas? Cuando comen la manzana y el chero Aliados neutralizados Papi Te comiste mis papas Papá Mis papas ¿Qué las comiste? Te comiste mis papas Papi ¿Acaso tú me amas? Ojalá y lo demostraras Delphine con un mix Con un mix Ah, sí Su pandereta Y ya Su cacabele Tengo un papel de baño Para llevarme de amuleto Y mi unicornio De la Unicorniez ¿Unicorniez? Mi mugricornio Si tuviera un dragón De un lobo ¿Ya dieron uno? Bueno No, tengo uno como dragón Pero dice que es gárgola Pero yo le veo cara de dragón Tenemos uno De un barco Ah Es un barco Es un barco japonés Está en cotorro Y casi nadie Lo tiene Sí Como se escloseta Cuatro horas Para poder desbloquear Un puto barco Que no iba a volver a usar En la vida Más que un ratito Es como cuando Es como cuando Se lo fue en la primera partida Tendré un personaje Y ya lo quité Ok, sí Hay un alfapack legendario De un alfapack Ah, no mames Yo quiero ese Cinco segundos ¿Quieres violarlo? Hay que tener el trabajo No Un tiempo ¿Por qué? Yo iba bien tranquilo Yo iba bien tranquilo Quiero llorar Yo merezco jugar Ándale Sigue jugando ¿Perdón? ¿Qué dice? Así Fantástico Hace lo mismo que yo Yo iba a romperlo Y a la vez Ya vi que El juego me dijo Te han matado Y así Ni hablar Pero aún así No lo rompí yo Ya sé Fui yo Entonces ¿Qué es? Yo Tú me rompí primero Y luego me mataste Eso cree No hay nadie Mi duda más grande ¿Por qué trae silenciador En esa cosa? Sé que no se va Sé que no se va Pero no sé Le quito un buen de daño Voy a cambiar el cargador Sí, bastante Hay una balcícámara Hay alguien abajo Hay alguien ahí En frente Sale Ahí está Joder Qué buena What the fuck Ah, está bajo Qué cito cerdo El hombre Ah, es pulso Solo queda un agente ¿Qué pulso es tú? Este me entra La skin de oro Ya, ahí lo va a matar Ahí lo va a matar Pobre Este me entra El skin que yo En la vida usé Que compré Y no me No sé ¿El duro? Sí, a ti te gustó Yo no lo uso Está mejor el azul O el moradito O el verde O el Uy Como un tipo azul eléctrico No sé, está rara Yo que él no lo uso Yo que él no me ponía ahí Yo quiero uno naranja ¿Por qué no sacan uno naranja eléctrico? Me gusta el naranja Me diste una idea Me diste una idea para hacer un carro en GTA En naranja Voy a combinarle así un color bien vívido Para que el naranja así se vea que destaque Sí, está chido Naranja eléctrico Es metalizado A veces El GTA me aburre No sé Este menú ha visto la cámara, ¿verdad? No No Es tan padre Y pues que le van a disparar para abajo Pues es que haga Así Se meta así a lo loco allá Y explote por una Algo Laruni lo mate Laruni Uy, hola Pum Pum No, pues O sea Es tu porquerita de Laruni Ja, ja, ja Ya sé cuál Ya sé cuál La malla esa que pone en la puerta Exactamente No, pobrecito Yo no entraría Mira, con que se acerque ahí Y se electrifique Chance Y se muere No, Nico Es bien táctico Sin saber que hay un pulso Pum Pisa, sí Ay, no Pobrecito Impresionante 10 segundos No, aviéntale Está desactivada Aviéntale Los aliados Más poderosa Eso Te dije La Reflex Manda La Reflex Es poder What the fuck No se lee Ah, qué le pasa a la gente Voy a utilizar Reflex En el próximo Yo ya tengo Reflex En mi Frosty Con silenciador Estás loco ¿Por qué? Es así 1.5 Tienes que llevar No, Reflex Táctico Tryhard Estás muy loco Ah, pues yo Yo llevo Smoke Con La bibliográfica Reflex Ah, tiene 1.5 A ver, ponsela Te cuento un chiste Bueno, creo que te lo Había dicho A mí me lo dijeron Dice Summer ¿Eres un repartidor? Ah, no ¿Por qué? ¿Y este paquetote? Ah, ya Ah, voy a denunciar A quién me mandó esto Ahí está ¿Por qué? Eh, nomás No sé Gracias ¿Por qué siento Que también a mí Una vez ya me fijas En la sala ¿A ti? En la sala Pero es que te conozco ¿Por qué? ¿Por qué? Yo automáticamente Denunciar Tiro, tiro, tiro Estás enfermo Estás potente Sí ¿Por qué? ¿Abre la llave? ¡Alevar la pared! Cinco segundos Y contando ¿A quién llevas? Rayete Vas con uno punto cienco A verla ¿Cómo se le ve? Ah, está chido Se le ve bien Funcos Yo vendo funcos Me compro un funco Le doy un funco ¡Rey, tirori, 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 tirori! ¡Shh! 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 Sí, se pone bueno ¡Oy! Cargas de racismo ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¿A un baño? Ah, rompió mi tapete el cerdo No, se salvó por el Por el Por el escudo Pero dejó uno directo en el baño Para que entran ahí Ah, bueno Si, valió Ay, vengan, vengan Vengan a la finquista Vienen potentitos ¿La cabera se lo llevo? Me mataron Están todos en el baño Un amaro y un... Está allá al fondo de la finca Ahí, ahí está, Rito Los atacantes se están asegurando el contenedor de riesgo biológico No dejen que los enemigos ¿Pero quién es esto en la guerra? Wow, me agarró el IQ en mi vida Entró, pum, disparó y la cabera se salvó ¿Se salvó? Sí No, manch O la mató antes ¿Quién es el tío? ¿Quién es el tío? Tío 38, pobre La fotente, ¿no? Bueno, Terry, parece falso Exacto Bueno Ni hablar WTF con ese escudo No sé, ni lo vi También otra cosa Vienen mis cosas gratis Hice una baja También traigan los batillos Mis cosas gratis Pero te vas a estar arriba de mí Debo... Ah, porque te maté por accidentes ¿Ya has pasado tu ausencia? ¿Quién es el tío? 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 Gracias.